Hay que tener en cuenta que todos estamos intentando trabajar para solucionar esta situación. Da igual de qué partido sea en esa parte del gobierno, ya sea de Partido Popular o de Ciudadanos, todos estamos trabajando en lo mismo, en intentar aportar soluciones y yo creo que es lo que tenemos que hacer y poco a poco yo creo que vamos a conseguir llegar a ese punto en común. Una vez más yo creo que nos están dando la razón todos cuando desde hace semanas estamos pidiendo medidas contundentes para poder bajar la curva, algo que es absolutamente necesario y que además estamos viendo que ya no solamente es un problema de la Comunidad de Madrid sino es un problema global a nivel de España y se me apuran global también a nivel de la Unión Europea. Nosotros desde Ciudadanos lo hemos dicho desde el principio, creemos que es mejor pasar dos o tres semanas malas a pasar tres meses de agonía y por eso pedimos medidas contundentes. ¿Cuáles? Obviamente eso tendrá que decidirlo los técnicos, yo creo que sería bastante, al menos personalmente irresponsable por mi parte, definir qué medidas hay que tomar. Para eso están los técnicos, los expertos que nos pueden dar una visión mucho más concreta de qué medidas pueden funcionar mejor y qué medidas pueden funcionar peor. Lo que sí tenemos claro es que hay que actuar ya, vamos tarde y eso es una realidad que estamos viendo, como digo, no solamente en la Comunidad de Madrid sino en toda España. ¿Qué significa eso? Pues que tendremos que adoptar, como digo, medidas duras y medidas contundentes si queremos llegar a la Navidad en ese semáforo verde que nos ha marcado la Unión Europea. Esa necesidad de tener una campaña de Navidad mucho más abierta, mucho más normalizada, donde toda la gente pueda ya no solamente celebrar con sus familiares cercanos esas fiestas sino que también puedan consumir, comprar, hacer turismo y como digo intentar volver a una normalidad que lo que va a conseguir es ayudar a todas esas pequeñas y medianas empresas, a todos esos madrileños que hacen una buena campaña de Navidad y que muchas veces sobreviven gracias a esa campaña de Navidad poder tenerla de forma normal. Lo que estamos sufriendo ahora es, como digo, una agonía para la economía y también para la salud que al final lo único que va a hacer es llevarnos a un punto horrible donde estoy seguro que nadie quiere volver.